A fin de evitar su uso indebido, la Secretaría de Administración y Finanzas dio a conocer por medio del Diario Oficial del Estado los lineamientos para el uso y control de los vehículos oficiales de la Administración Pública Estatal. La publicación que entró en vigor este jueves señala que se han detectado diversos casos en los que se les da un uso indebido a los vehículos oficiales, particularmente a los que el Gobierno del Estado destina para el traslado de los ciudadanos que requieren servicios de urgencia médica. Entre varias restricciones, la publicación indica que está prohibido el uso de un vehículo oficial para uso particular, familiar o personal, o para actividades político-electorales de cualquier índole, para apoyar actividades ajenas al objeto de las dependencias o los fines de semana, días de descanso o en periodo vacacional o sin autorización, en términos de lo dispuesto en este ordenamiento. Otras prohibiciones son transportar o llevar adherida a los vehículos oficiales cualquier tipo de propaganda política, comercial, deportiva, religiosa o de cualquier otra índole, estacionar los vehículos oficiales en lugares prohibidos o realizar cualquier actividad que dañe la imagen del Gobierno del Estado, violar cualquier disposición aplicable en materia de tránsito y vialidad. Notivisión